Y comenzamos a recorrer ya el último tramo de este paralelo y como te lo habíamos anticipado vamos a visitar el complejo Victoria del Agua, mucho más que un complejo termal, un proyecto que está en plena expansión y por supuesto te lo mostramos aquí en Paralelo 31 TV. Por supuesto, una de las visitas obligadas en este viaje a la ciudad de Victoria es este parque recreativo, termal, un lugar realmente fantástico que ya hemos visitado pero bueno, nos sigue sorprendiendo, ¿no? Ha pasado un poquito de tiempo y vemos que ha avanzado muchísimo. Martín Bulos, bienvenido una vez más, ¿cómo le va? Bienvenidos a ustedes, muchísimas gracias por visitarnos y por la difusión que hacen no solamente de nuestro parque sino de Victoria, bienvenido. Sí, esto es dinámico, estamos siempre tratando de crecer, de agregar nuevas cosas, de mejorar lo que tenemos, escuchamos mucho la opinión de nuestros visitantes y bueno, en consecuencia vamos actuando, ¿no? Esta obra para la temporada de invierno hemos agregado algunos solarios cubiertos, algunas áreas de protección para el viento, si bien todavía no tenemos unas piletas totalmente cubiertas, hay áreas donde la gente puede realmente estar y convenar el estar en el agua caliente, en el agua termal y salir afuera, ¿no? Usted decía el viento, ¿no? Hoy hablábamos fuera de cámara, una constante en este paisaje, algo que hace ya a la identidad, las islas de fondo, las aves volando y bueno, la brisa por supuesto le da un encanto muy especial, ¿no? a este lugar que ustedes han creado con tanto arte, con tanto ingenio también. Sí, el lugar es fantástico, el paisaje, esta forma de parque en barranca, digamos, que va bajando en distintos grandes escalones hasta el río, hace que, bueno, también esta apertura que tiene, también el viento moleste a veces un poco, no siempre, no todos los días son ventosos, pero en realidad el viento es parte de nuestro paisaje, ¿no? También ya está, ya lo tenemos asumbido. Bueno, vamos a recordar un poco, decíamos, bueno, se han agregado muchas ciudades, la gente también se va renovando un poco, bueno, vamos a contar entonces de qué se trata este parque específicamente, no son simplemente termas, es mucho más que eso. Tratamos de, por supuesto que tenemos el recurso termal, que es lo que valoramos y tenemos dos complejos de piletas de aguas termales en este momento, que es lo que está más en uso, ¿no? Porque algunas de las áreas recreativas como los toboganes o las piletas de agua dulce en este momento no se pueden usar en invierno, ¿no? Esperamos ya en primavera volver a retomar los toboganes y también el río Lento, que estamos terminándolo. Esta primavera va a estar listo para que los chicos puedan flotar en gomones y puedan disfrutar de ese lugar. Efectivamente es más, un poco más que unas termas, ¿no? Hay mucho paisaje para recorrer, para caminar, caminatas, lugares. Y ya de por sí tiene algo muy especial cuando la gente entra de paz, de tranquilidad, de sosiego, de disfrute de la naturaleza, ¿no? Y mucha sorpresa, ¿no? A cada paso, porque está diseñado de tal manera de que cuando uno estaciona el coche, por ejemplo, no tiene una perspectiva de lo que es el parque. Hay que descender las escaleras y a cada paso va encontrando espacios realmente diferentes y muy bien diseñados, ¿no? Para que justamente la gente tenga un sector con mucha intimidad, ¿no es cierto? No invade un sector al otro. No, no, y además realmente la idea esa no es solamente la idea de la sorpresa, sino que es la idea también del cuidado ambiental. Uno cuando está dentro del parque no siente la polución de los vehículos. O sea, no hay ruido de vehículos, no hay olores, nada. El vehículo queda afuera del parque. Y efectivamente cuando usted está en el estacionamiento no ve nada. Tiene que acercarse a la entrada del parque para poder descubrirlo. Y después esta forma escalonada de mesetas que tiene hace que vaya uno pudiendo descubrir a cada paso nuevos sectores. Y como bien decía, hay lugares donde uno puede estar tranquilo, aislado del resto. Es muy grande. En realidad el proyecto final son 198 hectáreas. Nos falta todavía un camino largo de recorrer. En este momento estamos trabajando en aproximadamente 40 hectáreas, ¿no? Lo que es propiamente el parque. Pero ya próximamente es posible que en los próximos meses iniciemos la construcción de complejos de cabañas y hoteleros. Tenemos un complejo hotelero en construcción y vamos a agregar posiblemente dos grupos de cabañas que esperemos empezarlos antes de que termine el 2011, ¿no? Martín, principalmente, ¿de qué lugar vienen a visitarlos? ¿Entrerrianos también o fundamentalmente gente de Buenos Aires y Rosario ahora que están mucho más a mano? No, por supuesto que el hecho de estar a una hora prácticamente en vehículo de Rosario, esos 60 kilómetros, hace que venga mucha gente de Rosario. Pero también nos ha sorprendido la cantidad de entrerrianos que vienen a ver, ¿no? Viene mucha gente de Paraná, de toda la costa del Paraná. Viene gente del interior de la provincia. También hay que entender que estamos muy al lado de un pueblo muy atractivo como Rosario. Entonces hay mucha gente de Entre Ríos que también va a Rosario. Y, por supuesto, nosotros somos la puerta de salida, la puerta de unión ahí. Entonces pasan por acá, vienen también. Y, por supuesto, también tenemos porteños. Porque Victoria está geográficamente en un... Esclavado en un lugar muy cómodo. Es un centro de circulación entre la gente de Capital, Rosario, Buenos Aires. Incluso Córdoba, ahora que hay autopista Rosario-Córdoba. O sea, Victoria disfruta de un lugar geográfico muy bueno, ¿no? Bueno, vamos a invitar. Entonces, como hicimos en nuestro viaje anterior y como hacemos siempre que visitamos una ciudad y un lugar tan hermoso como este, ya se sabe, tiene mucha fama que esto es algo diferente. Es un complejo diferente a los que veníamos conociendo en Entre Ríos. Se ha aprovechado muy bien la naturaleza. Y, bueno, ¿quién mejor que usted, entonces, para transmitir eso? Y que se lleguen, entonces, para disfrutar como lo estamos haciendo nosotros en el día de hoy. Sí, además, Victoria y nuestro parque, Victoria del Agua, está en Entre Ríos. La verdad que es una provincia fantástica que tiene el destino de ser, que va a ser seguramente el destino del interior más importante del país. Está en un crecimiento turístico tan grande que nos sentimos orgullosos de ser uno de los productos que ofrece hoy nuestra provincia y que podamos seguir trabajando para que nuestros servicios sean de primera, sean adecuados para que todos los turistas repitan, nos sigan visitando. Nosotros apostamos fuerte con este emprendimiento. Es una inversión muy grande, muy importante y la seguimos haciendo. No la hemos terminado, es un proceso a largo plazo. Así que, bueno, invitamos a todos a que nos conozcan, a que nos visiten. No solamente el parque, sino, digo, Victoria es un lugar tranquilo, agradable, con buena gente, los entrerreados somos buenos anfitriones. Así que, bueno, los esperamos. Y llegamos al final de este Paralelo 31 TV del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, agradecemos a todos los amigos que nos siguen a lo largo y ancho de esta hermosa provincia de Entre Ríos, desde el sur de Corrientes, desde la República Oriental del Uruguay y aquellos que nos siguen desde otras latitudes ingresando a www.paralelo31tv.com.ar Te recordamos que también te podés unir a nuestro grupo en Facebook. Es muy fácil, buscanos Paralelo 31 TV. Allí podrás compartir con nosotros fotos, comentarios y muchísimo más. Así que, ¡sumate! Y lo que no puede faltar son las recomendaciones de siempre. A tratar bien al visitante y a cuidar nuestros lugares. Recordemos que el turismo es una actividad que nos beneficia a todos. Ahora sí nos despedimos, nos encontramos la semana que viene para seguir compartiendo las mejores opciones turísticas que tenemos por aquí, por donde pasa el Paralelo 31 de Latitud Sur. Chau chau, nos vemos. Hay una tierra entrerriana donde el río en las mañanas con canoas pescadoras surcará que te espera, que te abraza, que se funden tantas razas todo un pueblo en alegría encontrarás ¿Quieres venir aquí? Hay una tierra entrerriana que levanta en las mañanas todo el verde y el rocío hacia el sol Al sabor de naranjales y al ritmo de carnavales todo un pueblo en alegría encontrarás Este es mi tierra entrerriana que te espera, que te abraza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!